Y seguimos acá en un nuevo día y te quiero preguntar, ¿sabes qué tienen en común artistas como Maluma, Sech, Reikon y hasta J-Lo? Bueno, que sé que algunos de ellos nos acompañarán en los premios Billboard de la música latina y que tienen mucho talento. Bueno, eso sí, pero además todos ellos comparten a los mismos productores musicales. Ajá, y fíjate que yo me enteré que se llaman The Root Boys y son las mentes detrás de muchos éxitos. Y la Sema Torres, nuestra picosa, habló con ellos, vamos a conocerlos. Yo quiero conocerlos, hay gente que me hagan una rola. Detrás de los grandes éxitos de Maluma, Shakira, J-Lo, J Balvin, entre muchos más, están Chan y Kevin, dos productores musicales mejor conocidos como The Root Boys. Ahora cuéntenme un poquito de ustedes, ¿ustedes qué son hermanos, primos, amigos? Amigos, hermanos de la vida, por decirlo así, nos conocemos ya alrededor de 13 años, estamos trabajando 10 años juntos, ya pues como productores musicales. Y como productores musicales yo quiero destacar una cosa, que en las calles de Medellín, ¿cómo ha salido talento, oye? ¿verdad? Exactamente, creo que se ha creado un movimiento, se ha creado una industria. Nosotros somos de los pioneros junto a Golpe a Golpe. Lo que es muy bonito fue que la gente decidió escoger la música, pasada al fútbol, y llegó a las calles por direccionar su vida hacia los sueños, que es algo muy bonito para nosotros, que la música nos dio una oportunidad de salir adelante. En el barrio este de donde ustedes son, en Medellín, había unas personas, unos amigos de ustedes, que ahora mucha gente los conoce, pero por ahí se encontraban a J Balvin. Si quieres, te lo sabes, a Bull Nene, también víamos a Mosty, a Reiko, a Faye también. Creo que hay muchos artistas. Como no me pasé por esas calles de Medellín, yo también me hubiera vuelto famosa. Todavía estás a tiempo. Me acuerdo que en la esquina donde vivía Reiko, los Root Boys, iba Balvin, iba Golpe a Golpe, en la esquina donde vivía Reiko, había como un barcito, y nos quedamos ahí tomando gaseosa, tres de la mañana, cuatro de la mañana, y literalmente estamos soñando con el momento que está teniendo la música latina y el rufano ahora. Su última producción para Maluma, Hawái, sigue en las primeras lisas de popularidad. Es una canción que la creamos propiamente en Hawái, creo que esa es la historia, donde radica, y tenemos que hacer énfasis. Estábamos en un campamento, los Root Boys, junto a otros productores y compositores de aquí de Medellín, y fue la última canción que hicimos. Estábamos a tres metros de la playa, último día, y salió Hawái. Ahora los Root Boys se preparan para su nuevo proyecto. Vamos a salir nosotros como productores artistas, productores efectivos, hay que decir esto, nosotros vamos a hacer una canción, invitamos a artistas con los que hemos trabajado y con los que nos falta trabajar, como haciéndose junte, y salir nosotros con la canción pro. Y bueno, cuando busquen un nuevo talento, yo canto más o menos. Yo te iba a decir, capaz que te hiciera el concurso. Y a Medellín. Exacto. Ahí matan las manos. Hacemos una canción y nunca sabes. Exacto. Nunca sabes, ¿verdad? Es puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Muchas gracias, Iracema. ¡Órale! Pero esos movimientos, yo creo que ella lo que necesita es que los Root Boys le produzcan una canción, porque como vieron que estaban diciendo que ahora ellos van a ser productores musicales, tipo como en el mundo electrónico, esto lo ha hecho Zed, Kygo, que ellos no cantan, sino que solo componen la música, la producen, y luego traen artistas invitados para que pongan la voz. Ahí está. A ver, aquí estoy, aquí estoy, muchachos, disponible, no cobro caro, de verdad, soy muy accesible. ¿Lo harías de gratis? No, eso, aquí mi manager, Ana Mari, no creo que cobre gratis, pero... No, tampoco. No, tampoco, no, gratis nada, pero poquito, cobramos poquito.